Hagamos un show. Puede ser. Pero nada más tenemos una canción yo y Lucía juntas. Tenemos que hacer otra canción. Y obviamente, pues, para atrás ni para agarrar impulso. Necesitamos otro éxito tan grande o más como no me importa. Dios mío. Y yo dije, ¿eres tú o tú? ¿Cuándo lo quieren hacer? Porque yo ahorita no puedo. O sea, aquí entre nos no sé si me quiero meter en un rollo así de complicado. ¿Quién estaría en vez de Silvia y Laura? Esa es una excelente pregunta. No las tengo. La vez pasada fue divino y aprendí muchísimo y todo. Pero sí fue un relajo. Sí, yo y Lucía conseguimos pronto a las reinas. Y te digo prontito, ya las tenemos. Primero quiero ver si sí puedo.